Antes que tal como lo suponíamos, conociendo de qué persona se trata, la señora Vicky Dávila no aventuró ninguna presentación de lo que hacía contado por su ex esposa, el hijo de Gustavo Petro, sino que primero tuvo en sus manos todas las pruebas correspondientes, porque teníamos esa preocupación o algunos la tenían. ¿Será que Vicky se lanzó por este camino sin tener en sus manos las pruebas? Las tiene todas, no de mal, y eso son, pues no sé, si horas, pero muchos minutos de grabaciones, de videos, de documentos de todo tipo. Aquí no cabrá ninguna posibilidad de que alguien diga que esto es carente de pruebas. Pues no lo es, doctor Fernando, se trata de 1.600 páginas de chats entre Day Vázquez y Nicolás Petro. Del año 2021 al año 2023, todas las conversaciones fueron entregadas a Vicky Dávila, donde da cuenta de sus contactos, de sus reuniones con los ministros, de sus conversaciones con algunos personajes que hacen parte del gobierno de Gustavo Petro y, por supuesto, de la movida de dinero que recibía de un lado y de otro lado. En total y cuando menos se puede tener certeza de lo que ha dicho Day Vázquez de 600 millones de pesos que le entregó el ex narcotraficante de Santa López Sierra, conocido como el hombre Malboro, y 400 millones de pesos que, según ha dicho la señora Day y tiene prueba de ello, le entregó el hijo del turco Ilzaca. Es lo que hay cuando menos en esos chats. También recordemos que se evidencia que hay también direccionamiento de esos dineros a la campaña de Gustavo Petro y también el tema de la lujosa casa Villacampestre en Barranquilla de 1.600 millones de pesos, de los cuales habían aportado casi el 70% como parte del negocio. Bueno, en fin, ahí están las pruebas. Vamos a ver qué hace el fiscal general de la nación. No tenemos ninguna noticia sobre el particular. Ha estado muy parco el fiscal, ¿no? El que suele ser bastante expresivo y bastante espectacular en sus presentaciones está como que no le ha gustado mucho. Pues lo cierto, doctor Fernando, es que respecto del asunto de Day y lo que se ha venido conociendo, dos temas hay al respecto. Lo primero, el viernes, después de varias horas de conocerse el escándalo a la salida de un evento, el fiscal general de la nación Barbosa expresó que esa investigación contra Nicolás Petro por dineros presuntamente recibidos para la campaña de Gustavo Petro y pues obviamente también las denuncias que hay alrededor del tema del comisionado de paz Danilo Rueda, por supuesto pagos de sobornos de delincuentes presos a cambio de omisión por parte de las autoridades. Pues hombre, está adelantándose, dice que se inició la investigación por los hechos conocidos y que lo que viene es un proceso de corroboración de lo manifestado por Day y Vázquez, que es lo que ha ocurrido. Dijo lo siguiente el fiscal, vamos a actuar de forma responsable, no habrá ningún tipo de preocupación para el presidente de la República en tanto que la fiscalía actuará con objetividad, garantía del debido proceso y sin linchamiento de ningún tipo. Fue lo que dijo el fiscal Barbosa respecto de la investigación que ya arrancó precisamente en la fiscalía en el caso de Nicolás Petro. A ver, es verdad la hipótesis planteada por usted, ni en Colombia ni en ninguna parte existen los delitos de sangre. Los delitos son responsabilidad individual, son de aquellos que cometen esas conductas que la sociedad entiende que merecen una sanción ejemplar y que define como hechos punibles. Y eso no se puede trasladar ni a los padres, ni a los hermanos, ni a las esposas, ni a los hijos. Son responsabilidades individuales. Pero dicho esto, a mí me parece que la conducta de Nicolás Petro no es una mera conducta individual. Lo es en términos penales, sí. Pero en lo demás me parece que hay que hacerle un ejercicio de contexto. ¿Qué es lo que hace Nicolás Petro por Londoño? Nicolás Petro lo que hace es buscar a los pulanos en la campaña, pidiendo dineros para la campaña, recibiendo dineros para la campaña. Según su exmujer, de esa conducta no sabía el presidente Petro su papá. Y además, dice ella, en principio, excepto una suma menor, no habrían entrado a la campaña. Es muy importante este último punto. Ella no descarta que hayan entrado algunos de esos dineros a la campaña. Dice que si mucho, habrán entrado 50 millones de pesos. Esa es su afirmación. Pero no cierra la puerta de que eso haya ocurrido de lo que ella sabe. Primer punto, entonces, que va más allá de la conducta de responsabilidad penal individual de Nicolás Petro. Entraron unos dineros a la campaña. Esos dineros se reportaron. Esos dineros entraron por donantes que podían donar. Porque acuérdese usted, doctor Londoño, que las reglas de financiación de las campañas presidenciales son muy estrictas. No cabe la financiación individual. Tiene que ser de personas jurídicas y tiene que reportarse. ¿Se reportaron esos dineros o no? No lo sabemos. Segundo, lo que está claro es que estaban recibiendo donaciones individuales de unas personas. Y que además algunas de esas personas no eran de santa procedencia. Eso está bastante claro. El hombre Malboro es uno de aquellos con los que se negoció por parte de Nicolás Petro el ingreso de los dineros. Este señor, el hombre Malboro, Samuel Santander López Sierra, es una persona condenada por narcotráfico en los Estados Unidos, extraditado y que regresó después de cumplir condena a Colombia. Luego es evidente que Nicolás Petro, tercer punto, hablaba con distintas personas para buscar dinero para la campaña de su padre y además recibía dineros para esa campaña. ¿Por qué me parece que es un elemento importante? Porque ahí viene el punto cuatro, doctor Londoño. ¿Sabía Gustavo Petro que su hijo hacía estas tareas? Y la respuesta tiene que ser concluyentemente una que sí. ¿Por qué lo digo? Porque si usted recuerda los Petrovideos, esos que se filtraron durante la campaña, en esos Petrovideos hay una conversación que se hizo pública entre Armando Benedetti, barranquillero, Nicolás Petro vive en Barranquilla, y Gustavo Petro sobre unos dineros y unas gestiones que hace para buscar esos dineros Nicolás Petro. Es decir, Benedetti y Gustavo Petro conversan y dicen que Nicolás Petro está haciendo unas gestiones de financiación de la campaña y que si no se hacen esas gestiones adicionales, hay que buscar fuentes adicionales de financiación, dice Gustavo Petro, que serían relativamente importantes. Luego, Gustavo Petro, con la autorización y el conocimiento de su papá, perdóneme, Gustavo Petro contaba la autorización y con su conocimiento a Nicolás Petro para que él, Nicolás Petro, hiciera gestiones de búsqueda de dinero para la campaña. Y yo creo que ese es un elemento muy importante. Ese es un elemento que creo que no se puede perder de vista. Finalmente, y me parece, punto quinto, sabemos que Gustavo Petro fue informado o a fines de enero o a principios de febrero por su antigua nuera, la exmujer de Nicolás Petro, de todas estas conductas. Y Gustavo Petro pasó a la charla. No dijo nada. Se quedó mudo. Hasta que, ya este viernes, se sabía que iba a explotar el escándalo en la revista Semana y produce un comunicado sobre la conducta de su hijo Nicolás y Juan Fernando Petro, pidiendo investigación de la fiscalía. Pero durante un mes pasó de agache, pasó mudo. La respuesta de Petro no es oportuna. Pareciera que Petro esperaba, confiaba en que el escándalo nunca estallara. Y solo cuando tenía certeza de que iba a estallar, produjo el comunicado. Alguien dirá, pero pidió la investigación de la fiscalía. Hombre, primero, en relación con Juan Fernando Petro, ya era pública que había una investigación de fiscalía. Hay informaciones de prensa sobre la conducta de Juan Fernando Petro y la posibilidad de que estuviera recibiendo sobornos por parte de narcotraficantes para que esos narcotraficantes recibieran beneficios del gobierno desde enero, doctor Londoño. Y hoy tenemos certeza de que el 23 de enero, de oficio, inició investigación de la fiscalía sobre Juan Fernando Petro. No hay duda, por tanto, de que para el momento del comunicado, hacía más de un mes que Gustavo Petro sabía de las conductas de su hermano y de la investigación de fiscalía. Y sabemos que sabía también, porque se lo había dicho su nuera, de la conducta de su hijo Nicolás. Luego, el comunicado de Petro es claramente estemporáneo, es claramente inoportuno, es una manera de tratar de resolver parte del escándalo, pero no es una respuesta inmediata a unos hechos de corrupción. Y uno tendría que decir algo más. Nadie está obligado por ley a testimoniar o acusar de delitos a personas que le son cercanas, con vínculos familiares, con vínculos sanguíneos. Ese es un mecanismo de protección que tiene la sociedad frente a los individuos. Y eso es cierto. Y por tanto, uno puede sostener que, desde una perspectiva legal, Gustavo Petro no tenía por qué acusar a su hijo de los delitos que sabía, o probablemente sabía que había cometido, dijo, que sabía que probablemente había cometido, lo que es distinta a la expresión. Y tampoco tenía que hacerlo en relación con su hermano. Eso es verdad. Desde una perspectiva estrictamente legal e individual, pero es que Gustavo Petro es el presidente de la República. No es un ciudadano cualquiera. No es usted o yo, o cualquiera de quien nos está oyendo. Es el presidente. Y como presidente tenía que dar ejemplo. Ejemplo, y si sabía de la comisión probable de un delito en cabeza de su hijo, tendría que haberlo denunciado. No lo hizo. Repito. Y yo sí creo que eso merece una responsabilidad. Pero, por lo mismo, tengo que saltar inmediatamente donde Juan Fernando Petro. Y decir, lo de Nicolás Petro no se puede mirar sin ver también la conducta de su tío Juan Fernando. ¿Por qué? Porque de lo que se acusa a Juan Fernando Petro, con audios que están en manos de las autoridades norteamericanas, es de recibir dinero de narcotraficantes para que el gobierno les dé beneficios en todo este proceso de sometimiento, paz total, negociaciones con grupos armados violentos y etcétera. ¿Estas conductas de Juan Fernando Petro son también meramente individuales? ¿O hay que entenderlas como el resultado de algo que venía ocurriendo desde antes y de lo cual tenía conocimiento su hermano? Definitivamente de lo segundo. No son meras conductas individuales. Juan Fernando Petro lo sabíamos. Junto con Danilo Rueda y con Piedad Córdoba visitaron durante la campaña cárceles en Colombia para reunirse con corruptos, con paramilitares y con narcotraficantes. Y de ahí surgió la idea de que pudiera haber un pacto de la piscina. Cuando se conocieron esas versiones, Petro habló de que era fundamental hacer un perdón social y que había que darle beneficios a los bandidos. También dijo en Tarima, acordémonos, doctor Londoño, en campaña, en Ciénaga, que invitaba a los paramilitares a ser parte de su campaña porque con él sí, y estoy citándolo casi textualmente, tendrían unos beneficios si llegaba a la presidencia del gobierno. Es decir, Juan Fernando Petro visita las cárceles con conocimiento de Petro, con conocimiento de Petro, sin que lo haya jamás Gustavo Petro descalificado. Y en el marco de un conjunto de propuestas de campaña que incluyen a los narcotraficantes, a los mafiosos, a delincuentes de todas las calidades, las peores, a los cuales Petro les dice que les va a dar un perdón social y les va a dar un perdón.